Música 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 ¿Qué tal mi gente? Espero que todos, todos, todos todo bien en su casa como lo prometí voy a responder 20 preguntas sobre mí solamente con la verdad como ya lo dije tenemos hacíamos vídeo por whatsapp al estado y me daban una propinita para para colgarme para actuar me echaba en el puma y me he ganado con un manguito creo 20 mangos me sacaba cuando hicimos el vídeo de hecho que creo que tú me hiciste llamamos también hay que ver como 20 más y las de anual y los 20 a 20 ahí me tenía 40 hasta que se hicieron mirar mirar luego comencé comencé haciendo vídeo y como vi que los seguidores estaban subiendo subiendo rápidamente y a mí me dijo cuando la que se llama vídeo y yo me puse muy feliz muy feliz y ahí estamos haciendo vídeo y de obvio y ahí me estaba haciendo mal reconocido me estaré dedicando o sea bajar a la barber estar con mi familia estar con mis hermanos también estaré estudiando ahí con mis hermanos estaría haciendo las cosas de mis hogares también estaría cuidando con mis amigos contigo 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 comemos comemos ricardo que ya lo conocemos hace años yo tengo 15 años a los 16 en junio y porque para mucha psicoteca porque hago mi show termino de hacia mi show me tomo fotito con mi público y luego de ahí nos retiramos y ya lo que la gente piensa que tomamos nada ya en este comentario yo vivo con mi familia vivo con mamá con mis hermanos la mayoría de veces me quedo con mis amigos porque mis amigos me quieren mucho me quedo con mi causa Guri Guri te mando un saludo desde acá con mi causa Michael también me he quedado ahí soli saludos tu esposa y también me quiere también con mis causa Yampi yo estaría trabajando haciendo vídeos produciendo vistas y eso lo subimos a youtube como youtube no paga ya de eso yo me estaría manteniendo mensualmente ¿Cómo comenzó todo esto? Nosotros de la Barbie hace años creo que desde 2014 2013, estamos haciendo videos ahí, de la Barbie para Whatsapp, así jugando así también como me estaba jodiendo a mí, que me tiraron que yo estaba con un cigarro electrónico creo con el palito, ese memo me tiró me tiró la parte de ese jabón del aguilé donde está el fatal y ya pues estamos haciendo videos luego Happy creó la página y luego como nosotros tenemos un montón de videos ahí en los celulares Happy lo comenzó a subir y comenzamos a subir seguidores, seguidores, seguidores creo que estamos subiendo en 100.000, 100.000 y semanal sí, semanal y así como llegar hasta acá yo con mi familia especialmente mi mamá mamá y mis hermanos yo sí, somos chéveres a veces me peleo con mis hermanos me paro molestando me metemos puñetes ahí como mi... yo se me echar no, papá el que me enseñó me echar fue mi causa nene ojalá que me esté viendo en el nene soy manal especialmente yo soy más chévere con mi mamá mis hermanos Roberto que salió de la de maricón la de balabundo ya pues ay, ay, sí me gustaría tener un programa de cómico más adelante no sé ojalá Diosito te bendiga a que más adelante te haga mis programas el cariño de la gente me lo gané haciendo mis videos haciendo mis parodias y yo siempre he sido humilde yo, pa' mí la fama es normal pa' mí normal siempre paro con mis amigos o sea, sigo siendo normal y como a la gente les encantó mis videos no, no pensé en tener tan pobrecito en las redes solo hacíamos videos para estados y nunca pensé tanto en tener sitio así como ahorita lo tengo agradece a usted ya nos vamos pa' el millón de seguidores ya, como conocí a mis amigos ya, yo tenía un causa mi soli Jorjito y como Jorjito vivía ahí en 28 de julio y ahí ya primero abrió una barbe y después ahí yo bajé y me hice causa de ellos me hice causa de Jumpy de Memo y de Goku y ahí que Jumpy se volvió mi manager y ya pues acá en Perú significa la causa comida una papa aplastada como un puré y luego lo rellena con pollo zanahoria ya pues acá en causa también significa otra cosa como causa habla causa significa como amigo amigo que tal causa que tal soli como tu mejor amigo una jerga así mi soli semanal mi manager me pagan así haciendo video publicitarios haciendo video propaganda también en mi show en la discoteca y ya desde ahí chapo mi plata no semanal ni me suel porque a veces no sale show así rápidamente si cambió mi vida conocí a muchos artistas viajé mucho al avión también la gente me pide fotos saludos para que le mande a sus hijos así y ya pues anda no el discoteco era para nada porque se cayó al techo ya pues si le tocamos al tío a un señor y salió un señor y nos dijo que no se puede que ya no se puede sacar de ahí hasta que al día siguiente yo fui fui al colegio temprano tocamos y nadie salió y ya pues nunca lo olvidé mi verdadero nombre es Sergio Manolo Rojas Alvado Sergio Manolo Rojas Alvado y Maná el giron me asomprado 9,4,3 ahí estoy con mi causa y un cepil con mi causa el pequeño javi con mi causa y el memito Magdalena del mar Magdalena del mar el primer video que hice fue la de carnaval que me tiraron un globo esta pregunta para definir y la última cosa más ellos no me roban mi plata yo tengo mi plata guardada ellos nunca me roban mi plata cada uno se consiguen lo suyo se trabaja y para eso se deben de ganar lo suyo y no sé por qué la gente habla así también he visto algunos comentarios que dicen que me explotan si me explotaran si me explotaran yo no estaría acá haciendo videos y ya pues y más nada mi gente saludos y más nada si me explotan